¡Suscríbete! Los preinscriptos, que la fecha es hasta el miércoles que viene, miércoles 21, arrancamos con las inscripciones para alumnos nuevos. El horario es el mismo, por la mañana de 9 a 11 y por la tarde de 13.30 a 17 horas. Bueno, los requisitos. Los requisitos para los preinscriptos solamente tienen que traer el carnet viejo que ya tenían y el apto físico, que bueno, eso lo consiguen obviamente en el médico. Y para los alumnos nuevos tienen que traer también apto físico, una carpeta colgante, dos fotos carnet, fotocopia del documento y algunos datos que se le van a tomar acá, como el teléfono, domicilio y otros datos. ¿Los horarios en que la gente se puede acercar al natatorio? Bien, los horarios para pileta escuela todavía estamos ahí organizándolos porque tenemos profes y bueno, también sabemos que los profes trabajan en las escuelas. Entonces tenemos que, también dependemos de eso, de los horarios. Pero bueno, la pileta va a estar abierta a partir de las 7 de la mañana y por la tarde a partir de las 14.10. Bueno, tenemos otra de las novedades y actividades que se vienen este próximo fin de semana, el 24, que es el Cruce de la Ría. Sí, estamos trabajando con los chicos, con Fernando y Daniel, en conjunto con los nadadores. La verdad que estamos muy contentos porque es muy positivo el grupo de chicos que están entrenando para hacer el Cruce, muy predispuestos a cualquier propuesta. Ellos nos han traído varias propuestas, así que bueno, estamos con eso, que se va a hacer el viernes que viene. La convocatoria para los nadadores es a las 13.30, para ya arrancar a las 14 horas aproximadamente. Bueno, pero vamos a estar ahí también compartiendo con un patio gastronómico, artesanos, algunas bandas locales que van a estar ahí con nosotros por la tarde. Bueno, una actividad bastante completa. Sí, bastante completa porque aparte vienen de otras localidades también a hacer el Cruce, los chicos que siempre lo hacen, la verdad que están muy entusiasmados y nosotros también porque es un nuevo desafío para nosotros. Bueno, felicitaciones por todo y muchas gracias. No, gracias a ustedes.